¿Conoces todo lo que puedes hacer con WhatsApp? Soy Laura García, de la Delegación de Medios de la Diócesis de Segovia y vengo a contarte algunas de las funcionalidades de esta aplicación para que puedas sacarle el máximo partido como una herramienta más de comunicación. Las conversaciones las manejas a diario, pero... ¿Y los grupos? Estos te permiten la interacción de forma simultánea con hasta 256 personas. Para crearlos es muy sencillo. Puedes hacerlo desde la pantalla general de la aplicación, pulsando en el botón verde que te aparece abajo a la derecha de la pantalla y después en Nuevo Grupo. Pero también puedes hacerlo desde la pantalla de la lista de conversaciones habituales. Desde aquí lo que tienes que hacer es pulsar en los tres puntos que aparecen arriba a la derecha de la pantalla y después también en Nuevo Grupo. Una vez llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es seleccionar a las personas que queramos incluir en nuestro nuevo grupo. Para ello podemos hacerlo desde la lista de contactos pulsando encima de cada uno de ellos o bien buscándolos en la barra superior después de pulsar en la lupa. Si crees que te has equivocado, no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es pulsar en la X que aparece debajo de cada foto. Cuando tengas seleccionados todos los integrantes que quieres que participen de ese grupo, solo te quedará poner el nombre y si quieres seleccionar una foto que lo identifique. Y ya está. Desde este momento ya todos podréis crear y compartir contenido en el nuevo grupo. Eso sí, recuerda, todas las personas que están incluidas en el grupo podrán ver y compartir todos los contenidos. Vamos ahora con las listas de difusión. Mediante ellas lo que puedes hacer es mandar un mismo mensaje a múltiples contactos de forma simultánea hasta 256. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los grupos? Pues la principal diferencia realmente radica en la privacidad, puesto que cada persona que reciba un mensaje de una lista de difusión no sabrá cuáles son el resto de las personas que lo han recibido. Además, cuando esta persona conteste lo hará de forma privada como si fuese una única conversación bilateral. La ventaja, por tanto, es principalmente un ahorro de tiempo, puesto que no tendrás que copiar y pegar el mismo mensaje para enviarlo uno por uno a todos los contactos que quieras. Pero también tienen un inconveniente y es que necesitas que la persona a la que quieres enviar ese mensaje a través de una lista de difusión tenga tu número de teléfono guardado en su lista de contactos. ¿Y cómo creamos una lista de difusión? Pues es muy sencillo. Tienes que hacerlo desde la pantalla en la que aparece en la lista de tus conversaciones habituales. Aquí pulsa en los tres puntos que aparecen arriba a la derecha de la pantalla y después en nueva difusión. Ahora tienes que seleccionar aquellos contactos a los que quieres enviar de forma masiva y simultánea tu mensaje. Puedes hacerlo seleccionando uno a uno desde la lista de contactos o bien pulsando en la lupa y escribiendo el nombre de cada contacto al que quieras enviar el mensaje. Cuando hayas seleccionado todos los integrantes de esa lista de difusión, tendrás que pulsar sobre el tick blanco con fondo verde que hay en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora solo te queda escribir tu mensaje o compartir el contenido que quieras y listo. Todos los contactos que hayas seleccionado recibirán el mismo mensaje de forma simultánea y te contestarán solo a ti. Como ves, grupos y listas de difusión son dos herramientas muy útiles a la hora de comunicarnos con varias personas a la vez. También es cierto que tienen muchas similitudes entre ellas. ¿Cuándo usar cada uno de ellos? Pues eso lo dejamos a tu elección. Todo depende del grado de privacidad o interactividad que quieras darle a tus conversaciones. Y hasta aquí este pequeño apunte sobre dos de las principales funcionalidades de la aplicación. Espero que te hayan servido de ayuda y ya sabes, nos vemos en WhatsApp.